buenas gente estamos en dealing light capítulo 11 o 12 no lo sé y lo último que hemos hecho ha sido rescatar al doctor cere al final nos ha pillado el rice y bueno he cargado aquí justamente bueno no he cargado estoy jugando sin guardar es decir he hecho una pausa y tal y empezó la grabación nueva se acaban de llevar al doctor cere y estamos aquí nos han llevado a una especie de foso y tal el puto raíz levantando doctor está ahí arriba es un lobo con piel de cordero sabes en la ciudad de las mentiras eres el mayor mentiroso de qué estás hablando contesta me lo sabe todo pierde el control los americanos son únicos para eso si yo mira lo que hace atentos le pega una hostia porque los otros no no lo han protegido se los carga por no protegerle retirar los cadáveres dejar a creer si señor esta parte es jodida porque nos han quitado todo armas todo el inventario y tenemos que enfrentarnos a uno que tela aunque yo le tengo el truco más o menos pillado las tiendas y el dependiente tienen novedades sí a ver te han quitado tus pertenencias búscalas en tus reservas no tenemos nada así que tenemos que tirar de todo esto así poco a poco más armas esta es la parte fácil mierda no he cogido esa toma hostia tonto así les hago más daño que si les pego normal me la manda un cuchillo mi cuchillo gracias mierda eso sí no tenemos para curarnos ni nada cuidao 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 que nos morimos mi cuchillo gracias ya lo recuperaremos cómete los pinchos hija puta abajo en todo tu cara no mal hecho mal hecho es jodido porque es que no tenemos nada y este hija puta no es como corre vale hemos pillado este arma es que hay algunos que son de los que corren estos cabrones corren venga, venga a 各位 no В venga 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 Mierda, mierda Sube aquí Sube, sube Ala, lo va por culo Otro menos Qué pena, el cuchillo no le veo, tío Viene otro de los que corre, tío No puedo darle puñetazos Es que si le doy puñetazos estoy muerto Oh, puta, me lo esquiva A ver si se comen los pinchos, tío Hostia Seguramente palme Necesitamos más armas Yo lo que suelo hacer aquí es esto Correr Pillar arma Y lanzarla Me preocupa más esta El otro es más lento Hay que estar en constante movimiento Si vemos arma en el suelo La pillamos Mardío orejas A ver, estaría bien pillar algún arma más Oye, mi arma Oh, puta Esto va pillando el arma Se ha quedado un casquetado ahí en la esquinilla Y no podía pillarlo Vamos a dejar que se recargue un poco la salud Oye, ¿y el martillo de orejas que yo tenía? ¿Me la han quitado o qué? Necesito más armas Aquí hay una Petardos Y los cabrones ahí viéndome todos, ¿eh? Hay que limpiar aquí entero, ¿eh? Toma, hijo puta Ven, ven Ven para acá Oye, ese ha pisado los clavos y no nos ha muerto, ¿eh? Y el martillo no sé qué pasa Que me sale... Está bugueado, creo Porque me dice que lo cojo y luego No lo tengo Oye, tenemos puntos de habilidad, a ver ¿En qué? En supervivencia ¿Qué podemos poner? Potenciadores Vamos a poner las vallas eléctricas La zona de armas está allí, ¿eh? A ver si me deja Ha desaparecido el martillo Estaba ahí, ¿no? Toma, papi Joder, puta Se hablará mucho de tus hazañas Lástima que para entonces seas un fiambre Tráeme mal, venga Lo sé, soy impresionante Bueno, ¿qué? ¿Me traes más o no? Tiene que quedar alguno Tiene que haber alguno vivo Podemos crear un objeto ¿Cuál? ¿Algún arma? Armas no creo, ¿eh? Porque tenemos... Tenemos mierda, básicamente Y botiquines ni de coña Letardos Vale, ¿cuántas armas llevamos encima? Cuatro Hay que pillar alguna más No sé si es que ha quedado uno con vida O qué coño pasa A ver aquí en este contenedor A lo mejor me tengo que acercar aquí Para que me hable Tráeme más, tú Recoge el machete Ah, es verdad Que me ha tirado un machete Nos trae más amigos Y estos creo que van a ser De los tochos, ¿eh? Machete, ¿dónde está el machete? No lo tengo, ¿o qué? Ah, no Me trae el tocho ya directamente Por lo menos me ha recargado la salud Este tira piedras, ¿eh? Es como un tanque Hijo de la gran puta Digo, me agacho inhumedad No, no, no Mal hecho, mal hecho yo A ver, el truco está aquí En esto Se va pegando hostias ahí El truco es ponerse aquí Y que se vaya pegando él A ver si le Le hemos quitado el casco Bien Coño, que vienen más de estos Venga, ya tiene media vida, ¿eh? ¿Dónde coño estaba mi machete, tío? Ven, ven Cómete eso A ver, el pequeñajo no es tonto No se va a comer los pinchos Tengo que quitarme al hernano, tío No, no, no Puñetazo, ahora no No veo al pequeño, ¿eh? Por aquí, chaty Mira, mira, puñetazos Mira como te lupeo, ¿eh? A ver, estoy buscando el machete Pero no sé dónde coño lo he dejado Hija puta Hija puta, la he esquivado, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Mira. Mira. ¡No! Mira. Mira. Mierda, viene otro de los enanos ¿Qué cojones? Vienen cuatro A que palmo aquí Recárgate, recárgate No se comen los pinchos estos cabrones Me preocupan más estos que el grandote Esto sí que me pueden matar, el grande Es más difícil El grande es muy lento, se le puede esquivar fácil A ver dónde tenemos Algún arma No por culo Me había parecido ver ahí un arma Pero no Necesito armas No veo nada, tío Recargamos Salud Bueno, como me peguen otra Hay que correr Venga, recarga, recarga Tío, no hay una puta tubería o algo Y los otros tiran dos piedras Que tienen una puntería peor que la mía A ver si por aquí arriba hay alguna No veo armas No veo armas Algo tiene que haber Si no, es que estoy muy vendido Lo mismo a lo mejor es palmar Vale, ahí hemos pillado una Hijo de puta Ahí me la esquivan Queda otro, ¿no? De los enanos ¿Qué nos quedaba? Tú Grandote Vente a pagar Esta es nuestra zona Vale, le hemos quitado la armadura Podemos estar aquí dando vueltas Todo el día Voy a darme un paseo mientras A ver si veo armas Vale, aquí hay armas Mierda A ver A mí esta parte me encanta Yo creo que fue la que más me gustó del juego ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha chocado, amigo? Vale, hemos pillado tres armas Aquí, aquí, Zolai Estoy aquí, pringao ¡Muerto! Coño, ¿qué vienen enanos ahora? Hijo de puta ¿Qué haces? No me acordaba que venían más ahora Bueno, pues quedan estos Regeneración de salud ya Por favor No hemos pillado el arma al final Es que si me freno para cogerla Sube, sube ¡Hala! ¿Qué coño pasa? Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres ¡Qué pena que haya sido una actuación única! Esto solo alargará lo inevitable Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada, Crane Que me da un par de botiquines No, un par de botiquines Me da un botiquín Y ya te va por culo Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane El Sai sabe elegir a sus agentes ¡Mierda! Lo sabe Obvio A ver, no es tan difícil como parece lo de la arena Es cuestión de moverse Si te paras, estás jodido El caos, Crane Es el verdadero orden de las cosas Y hacer como que no es una estupidez Deja que te lo demuestre Demuéstramelo, pringao Balsam Balsam ¿Me recibes? Alto y claro Publica el archivo Enseguida, señor Y listo Ya está enviado ¡Mierda, loco! Acabas de condenar a miles de personas inocentes ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma Creo que sí A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Menoso A ver, el Sai son unos hijos de puta Pero este también Mátalo Toma muerte ¡Hala, Arraise! Sin mano ¡Cere! Te echaremos de menos, doctor Mira qué huevo es lo que hace ahora, ¿eh? Se quema el brazo para suturar la... Como si nada, ¿eh? ¡Párale! Adiós, doctor Adiós, doctor Nos vemos ¡Hala, chaval! Hemos sobrevivido a la arena ¡Coño! Aquí hay que correr ¡Corre! Esta es la zona de correr Si nos paramos, mal Y aún así te pegan, tío Por poco me cogen A mí no me cogen tan fácilmente ¡Joder! No me acuerdo del camino ¡Uf! Ese tiro que me han pegado Me han desviado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Corre, Crane! ¡Corre, coño! ¿Dónde coño estamos? ¡Vamos! No me fío de ti, ¿eh? Oye, ¿y mis cosas ¿Las puedo recuperar o...? Escapa de la base No sé si había por aquí Hombres de raíz, ¿eh? Me suena que sí Esto tiene algún Timbre o algo, ¿no? Para activar la puerta A ver ¿Será por la puerta esta? ¿Por aquí o otra vez por arriba? Vamos a mirar que hay arriba Vale, es por aquí Pues interesante la arena Le hemos cortado una mano a raíz Y ahora tengo que volver Con breque entrando leches Pero Cere Ha pasado Lo bueno es que dijo Que le dio los paquetes De investigación a Jave Antes de que veáis los he puesto Capítulo anterior Murió Rahim En este muere Cere Necesitamos la oficina Corre hasta la torre No, pero una mierda Oye, ¿y qué pasa con nuestro inventario? Todo lo que teníamos Nuestras armas ¿Dónde coño están? Yo creo que no las daban Pero bueno Buah, no tenemos ganzúas Vamos a hacer ganzúas A ver las ganzúas Con cinco me vale Voy sobrado Ahí está ¿A cuánto está la torre? 300 metros Mierda Nos estamos transformando Antigina Pero ya No tengo tiempo para ti Y... A ver si carga un poquito la energía A ver tú Toma, pata en la boca No tenemos energía Tío, esto no corre ¿Quieres recargar ya la energía? Tiro para allá Besaos Lo siento las piernas Joder Vamos Crane, coño Crane Quieres Joder Esto me da un asco Va todo lento ahora No salta, ¿por qué? Lo siento las piernas Me van a reventar aquí, eh Si este va aquí Sería muerto Es que no tenemos energía ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos palmado? ¿Y cómo que no me han comido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz No sé qué has hecho Ya he cortado una mano Están muy careados Tengo que hablar con Jade Feren le dio los datos Se los llevó a Kandem O al menos lo intentó Kandem nos dijo que los matones... Kandem está como en otra ciudad Así que lo llenó de mordedores Y se atrincheró Ahora está atrapado Después falló la conexión Y no hemos vuelto a saber nada de él Ir y tras ella Creo que tenemos Correcto Hay que ir a la nueva ciudad Yo creo Un grupo llamado Los Salvadores Pasa la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores Para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon Hace 36 horas No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si podré arreglarlo Pero lo intentaré como sea ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación Huirían como cobardes Me quito el sombrero ante ti Buena suerte ¿Qué pasa, gente? Crane Dime Aquí tienes tu equipo Toma Karim te manda recuerdos Dale las gracias De mi parte Karim No es el que curraba con Rice Tenemos aquí todo Sí, vale, vale Tenemos todo Nos llevamos El arco La pistola El palo Y nos vamos a llevar un rifle Bueno, espérate Vamos a dejar mi mierda Y voy a llevarme los rifles Que me quepan Vale, a ver ahora Bueno, unos cuantos rifles Me he llevado Mira como pone la mano ahí Como no disparen No disparen Come, come Toma Eso para que sigas comiendo Oye, le he dado en la cabeza Y nos ha muerto Te doy en el culo Espérate, espérate Que no me acordaba yo De esto del ruido Coño Es lo malo, ¿no? Que si disparas con la pistolilla Haces ruido Y te vienen los tíos estos Que corren Que corren bastante Es hijo de puta He aguantado Tres tiros en la cabeza Pero el cuarto no O sea, yo tengo una puntería Que vamos Eso lo he fallado Hijo de puta Me has visto fallar Tenemos un huevazo balas De esto Eh, que estoy aquí Pringado Mierda Joder, que mal estoy disparando Ahora Me he puesto nerviosio Y cuando estoy nerviosio Pues no Aquí hay alguien Que vende cosas O necesita ayuda Necesita ayuda Necesita ayuda Muérete y aire Soledad Por culo Vende a cabrón Oye Oye, no se ha ayudado ya A pagarme Hijos de puta Muérete A tu cabronazo Pagadme Hijos de puta Ahí está Tío Hay veces Que apuntas A la cabeza Y falla Voy a pegar un par De tiragos Por ahí ¿Hacia dónde hay que ir? Vaya Mira cómo pone la mano ahí Como no disparen No disparen Lleva cuatro tiros Porque uno lo he fallado Y sigue en pie El cabrón Coño Que viene este Que explota Ese está muerto Y por eso no le doy ¿O qué? O es que no llega Dime ¿Te acuerdas de la chica del sector C? Sí, Troy Bueno, sí Hablé con ella Cuando restauré las comunicaciones Por radio Deberías hablar con ella Cuando llego Sí Buena idea Gracias, Reckin Pues gente Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Gracias, Reckin Gracias, Reckin Gracias, Reckin